Bienvenidos al cafecito de la mañana, hoy tenemos aquí en línea a nuestra amiga la americana que pronto viene a Dominicana a sostener un bate-bate con Nancy, también nos acompaña en la mañana de hoy Antonio en el cafecito de la mañana. Habla con la americana, pones un puerto papi que no te dice, oye tu teniendo que dejar hablar hablar a uno para tu sabiendo que va a decir. si que para que tu tienes que para que ella diga papi deja que ella diga dime ella entiende la marica no? escucha primero lo que yo digo escucha primero lo que yo digo escucha primero lo que yo digo y no dejando hablar yo queriendo decirle una cosa a Rolando que sera? dile que Anny no esta aqui si 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 dile que Anny no esta aqui que hable no que no escuche ella que se voy a decir ah ok dejame ponerlo en silencio espera que ella no quiere que tu escuche lo que yo me va a decir lo dejo aqui que se escuche para que ya como lo hago que se escuche ok ok dejame ponerlo en silencio dale que ella no esta escuchando háblame oye Rolando lo que esta diciendo yo cruzando ahorita por una tienda porque yo preparando una caja a Jacqueline para mandarle unos regalos oye di que Jacqueline con un dinero que Mamayla me dio para Lichubi y yo se lo voy a mandando a Jacqueline porque ella me amenazca y ella diciendo que me va a dar golpes Mamayla no sabe nada Mamayla perdiendo la memoria que pedia la mamá y yo le diciendo le diciendo que su hija no se llamando Margarita sino Jacqueline piache popi oye popi tu estas viendo lo que ella espera oye Rolando entonces yo me encontrando con el señor que es novio de piña y tu sabes que yo haciendo que el me brindo dos cervezas y yo me yendo con el y ya el diciendo que va dejando la piña porque yo le doy un pero esperate 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 americana ay 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 no ella ella cree que tu no esta escuchando tranquila eh americano usted no me usted no me quiere dejar dicho que usted le quitó el marido a la piña eh yo no se lo quitando el me diciendo que yo siendo mejor mejor que Feli mejor que la piña el diciendo que yo siendo mejor ah que ella es mejor que la piña me dio un pojote de dinero ay mamá porque iban a mandárselo a ella y con un regalo y diciendo que ya no mandando nada ay popi que te llaman no diga ay y que no diciendo nada pero yo teniendo confianza contigo no lo diciendo en los videos no 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 y ya la piña la piña yo quería lo que tu decirle que que el desapareciendo que nadie sabe donde el esta el la bloqueando de su numero ay que te bloqueo y yo le yo le dije que diga que fue Nancy que no que me dio el numero para el el numero mio que Nancy me lo dio para yo llamar un momentito americano 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 pero por eso que usted dice muy grave usted esta metiendo a Nancy en problemas y nace una mujer que que no le gustan los problemas y no le encantan verdad es que no es que no es que no usted dice que es amiga de ella porque usted habla con ella entonces yo no tengo amiga de ella ella diciendo que yo no haciendo nada y me maltrata y diciendo que me dando golpe y todo yo no tengo que hacerle nada a ella ay popi bueno déjame ver lo que es lo que es lo que es déjame preguntar a hablar con Nancy tú sabes lo que dijo ella Nancy tú escuchaste lo que ella dijo ella dice que 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 te mandaron un dinero mamá y el hermano te mando un dinero a ti y ella te lo va a dar ella que lindo y que le mando le preparo una caja con de todo ropa y todo habla con ella habla con ella y que oye que tu le conseguiste di que un macho di que no yo mucho mas peor a mi no me meta ah no yo no escuché nada pero dime 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 como estas mi amor oye oye que descarada oye dime dime que tu me vayas si que yo no escuché nada oye 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 que tu papilla oye que tu papilla que es que yo comio papilla que es que papilla por eso es que le dan a las aves a los pichones oye oye y tu una lechuca oye que le dan a las piñas que maldara la piñas que lo quito a ti te van a dar a ti te van a dar un tablazo que te van a dar ahí tendido ay que maldara la piña yo quiero di que me ha dado como se ha hablado dile quien le va a dar díselo ella sabe pero dile quien es la piña ¿Pon qué le va a dar? Papi, quitarle el marido. ¿Tú fuiste que le tiene el número de él? No, yo no tengo el número. ¿Y está el marco? No, que está el marco eres tú. No tengo el número. ¿Ese carro es el hombre que tiene el hombre? Ni ella. Yo no tengo el carro de hombre, yo soy chelga. Esto no está loco. ¿Tiene a Favre? Oye, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Qué lo que dice? Carretilla calla. Ay. Carretilla eres tú. ¿Quién no inventa con José? ¿Quién no inventa con José? Esto es una cosa, mamá era. Y tú llamando, llamando, su novia estaba al lado. Te estoy diciendo de todo. Y tú llamando. Dije que la mujer está la mujer de José de él. Dije que tú te vas llamando y que la novia de José estaba ahí. ¿Tú es loco? Ah, que no tiene. ¿Tú es loco? No le digas que no tiene, te lo quito. Usted no quiere saber de ella. Puede decir que ella está aquí porque usted no habla con él. Me lo ha dicho. Pero tú hablas conmigo. ¿Conmigo? Yo dice, vos ahí, tú te vas con la paya, con su paya. Está mi señor concao. Dije, cállate, yo no soy como tú. Yo hablo con los hombres. Ay. Porque no soy pájaro. Toma. No soy pájaro, la patante. Toma. Claro que tengo que hablar con los hombres. Opi, ¿y consiguió la raqueta? ¿Consiguió la raqueta? Cásate con Raquel. Cásate con Raquel. Conmigo, porque yo como mucho. Como empaña. ¿Y tú envidiaza porque yo hablo con usted? Ah. Es gojita, usted no la quiere a ella. ¿Usted no? Usted no habla con ella. ¿Y a quién le quiere? ¿Qué quiere? ¿A ti qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Claro que soy ser ya. Para eso que yo hablo con usted, ser ya, no lo digo. No soy como tú, que tú no es ser ya. Hasta que yo lo quiera, tú lees. Y toma su ajero. Contigo que no quiere a ti, yo soy tan linda. Contigo que no quiere a ti. La mano. No. Es que no habla contigo. La guaya aquí, la guaya aquí. La guaya ahí, la cantina, quítale eso. No, no te da mucho falta porque no quiere saber de ti. ¿Usted no quiere saber de ti? Bueno, para ahí está. Uuuh. Ay, que a José no le gustan las mujeres. No, yo voy a bajar con él. Ay, que a José no le gustan las mujeres. No, yo voy a bajar con él cuando él me llame. Atención, Pito. Se salió Pito. Se salió Pito. No, no, no. Ofende, ofende. Dile, what a me see. No, 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 no. Ay, diachi. Tú estás hablando con la americana, hipócrita. ¿Qué? Yo, yo voy a bajar una caja, ya que lo he oído. Pero ella que le está viva, dile. Dile que ella que le está viva. A ti me mandaron una cosa y yo no te las he dado porque tú eres muy hipócrita. Que te mandaron una cosa y ella no te las he dado porque tú eres muy hipócrita. ¿Y hipócrita eres tú? Entonces, regalo que se pierda que... El carajo. No, deja que la vía venga. La vía tiene que llegar un día. Antes de la morirme, la vía tiene que llegar allá. Allá, tú vas a ver. Dile que vamos a tener una caja. Qué viejo. Señores, cocine yo porque Annie no está aquí. ¿No está salado? No está salado. Mentira, está bueno. Oye, Popi, ¿qué me vas a decir? Habla don. El cafecito de Bigigi. Me diga. Dile que habla la americana del VH. Habla, habla, carajo. Popi, cuidado, me sacó un ojo con un grano de arroz. Eso es lo que tú tienes porque tú siempre siendo agresiva. Ay. ¿Qué es lo que te dijo? Adhesiva. Adhesiva, no. Adhesiva es una cinta que pega. Para que los reyes te dejando algo. ¿Qué es lo que te digo? Tú tienes una actitud muy mala de querer comer el quente, tú no comer el quente. Ay. El negro como hombre, ¿dile? El tomate está más bueno. Dile que come hombre. Dile que come hombre. Sí, pero no. Pero, pero no agénero como tú. Ay. No, no agénero. Tú te la buscas agénero. Yo me la, yo me la busco soltera. Ella le busco hombre que a tú. Soltera. Ay, espérate, espérate, soltera. Atención a que. No, usted dijo, no, no, no. No, usted dijo, no, no. No, 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 soltera. No, 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 soltera, usted dijo. No, tú no entendiste más. Ajá, está bien. A mí me gusta estar metido, pero. No. No. Yo no estaba nada. No, yo no estaba nada en pato. Pero para José también que llegas. No, diga que José pato dijo el americano. Dile que no dice pato. Usted no tiene mujer. Ajá, por lo tanto, porque pato lo dijo, lo dijo la americana. Y tú lo quitaste a María. Tú lo quitaste a María. Que lo diga eso. Yo lo quitaste a María para tú cogerlo. Un dos stay a dos. Ay. Yo soy autosíbe. Incuita primera. para eso que tu soy pues ya se escucharon el que la baile ya porque tu es que toda la hambre tu vica carmela el estúr es calado tu vales poco tu vales poco tu valles de maría va de bebe el café amarilla saludos para Sandra Urbaez tu que no tienes calienta oye dile a Antonio que deja hacer los videos Mmm, en cama, Antonio, que le está el de vosotros, dime. No. Si, ella bebe café aquí. Si, ella bebe café porque ella bebe aquí. ¿Tú querías decir que ella es una bandona? Ay, oye. Qué chismosa la mañana. No, yo no digo esa palabra, esa palabra salió de tu boca. Toma. No, tú, tú, no, tú estás entrenando mal. Oye, entonces, mira, yo queriando saber cuántos viven aquellos de blusa, de panty, de braciabalos, de zapatos... Dile, ¿por qué tú no me preguntas yo? Dile, dile. ¿Y por qué tú me preguntas, y por qué tú me preguntas a mí, perdona la palabra? Ajá. De que yo mido. Ajá. Yo si es que no teniendo el número de ella, ahora dámelo porque tú le das el número a todo el mundo. Ajá, eso. Oye, que le den el número mío a ella. ¿A quién? A ver, yo la pego ahí. Ajá. No, 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 no. No, 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 no. Oye tú la pegas donde, papi? Ahí, con ella. Quién sabe, ahí, no, no, no. ¿Le doy el número tuyo a ella? Sí. ¿Y cómo ella te está llamando? Dale el número tuyo. Ajá. ¿Qué paloma? Ajá. Qué paloma. Yo no te quería decir, pero mamáela se va para allá para la casa de Jacqueline, y ella le da arreglando su casa. Oye, paño Jacqueline, que la vía se va. Llorando mucho porque tú, llorando mucho porque tú, no la queriendo a ella, y entonces tú, ellas, diciendo que Jacqueline muy buena gente, que no se metiendo con nadie, igual que la casa de Jacqueline, por eso preparando una caja, se va a comprar muebles, se va a comprar... Oye, papi, te choque a ver, le llamo que ella. ¿Tú más crees? Oye, que no me voy a querer ver si ni cerca por ahí, porque tú estás lleno, también con el timbre en la boca. Para que tú veas. Porque tú vas a quitarle, usted le trae a ella. Oye. Por eso. Porque tú no quieres que le den a ella, mamá, que es todo aquí, chapeadora. Oye, que le llame un pacto. No, sí, pedí todo por tu culpa. Por tu culpa. Por tu culpa, porque tú acá, a ti te van a decir, acaba con todo, así mismo esto. Ya no sé por hablar, mamá. Oye, que chapea. Te laigó el hermano de Falto, y a Falto. Te laigó el hermano de Falto, y a Falto. Oye, mi Dios, porque yo me dije a ese papi que se usó. Oye. Cuando viene a ver a José, se lo pira a esa. No, usted no lo pira. No, está bien. Que no, ella habla conmigo. Está bien. Yo te estoy diciendo que no. No, yo ya la quito a la maría. Y José Pato. Ella no hace. Oye, usted se va a acabar y a ti, no tiene mujeres. No me importa. ¿Por qué tú que viste que era el papi? No, yo ya la verdad. ¿Por qué no está haciendo caso? Porque él no quiere a mujeres. ¿Qué está diciendo? Que no tiene, que no tiene mujeres. Es el que sabe, que sepa tú que no quiere a mujeres. Él no va contigo. Oye, sí. Ay, sí, habla con mamá Ila. Y yo siempre he hablado con él, con ustedes solo de mamá Ila. Porque él me pronunciando. Porque tú sabes por qué él te no queriendo saber. Porque yo lo besé y él me dijo, quítate, mujercita. Que hay besos a José y José le dijo, quítate, mujercita. No, yo voy a ver conmigo. Ya es lo que me llamo. Porque es pato. Es pato. ¿Qué es este pato? Es mariquita abusadora. ¿Te matiste con la mujer? No, yo no. Yo estoy teniendo que dejar porque tengo que mandar esta caja. Yo estoy poniendo atrás a la dirección de Jacqueline. Dándole a ti yo para que te llegue a ti. ¿Qué fue? ¿Con quién le decón? ¿Qué haces? Tú sabes, no me dios. ¿Eh? Ahí está muy duro. ¿Sí? ¿Diste mitad? ¿Agro? No lo puedes encampar. Mira. Oye, ¿cuánto toca al salón? 7. 8. Ah, ¿cuánto toca al salón? ¿Tú lo vas a traer? Que vayas a la ciudad y que te compras unos zapatos. Ah, ahí está. Uuuh, ¿cuánto lo vas a ir? Oye, Popi. ¿De cuánto toca al salón? Que vayas a la ciudad y compras unos zapatos. Ahí está. Viste, viste. ¿Viste? Esta americana es mala. Y así tienes tú la cara de hablar con ellos. ¿Qué cara tienes tú de hablar con ellos? ¿Eh? ¿Doble film? Sí, Antonio, que estoy callando que él no tenía novela. ¿Qué vela? Que yo no tengo novela ahí. Que no tiene vela ahí. ¿Qué vela? Yo no tengo vela. Sí, pues ya ella es mía, yo hice la casa. ¡Muchas! Oye, que hice la casa en el maraite. Oye, ay, mamá. Agaña lo que no es. Ella va para allá. Oye. Yo voy para Ante Antonio para que él y yo nos demos un humo. Ah, viste. ¿Viste? ¿Para qué? ¿Para qué? Para allá. Yo voy para otra ropa para que se quite la esa. Solo se pone una y yo la voy a ir llevando otra. Oye. Antonio, que te va a traer ropa, oye. Sí. Oye, por qué, por qué. Ella te la va a tirar tú. ¡Ay! Que te la va a tirar tú. Ay, allá para la casa de Antonio. Todo solo. Ella va a acabar con todo. Y tú celosa. No, no. Puedo pedirle a la americana que me visite a mí primero. ¡Felicitar a Baito! Cuando Ani no está aquí. Viene, viene. Me voy teniendo que mandar a Ani para hacer su mamá y para yo ir aquí. Me gusta el cuarto de abajo. ¿Ah? ¿Tú? En el otro cuarto frente a la cocina que la haciendo. Ah, la cocina que tú estás haciendo. Ah. Porque usted se quite. Dijo a ella. Ay, ah, pues ya quiere un bate bate. Ay, 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 ay. Oye, Rolando, porque yo le he llevando una toalla con Eva. Oye, Rolando, una toalla nueva para ti. Oye. Eso para que se me caiga, eh. La dejando caer. Ahorita la van a acabar en ese video de tu babes. No, la van a acabar. Ay, 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 ay. Como no se la tomó la toalla. Sí. Yo gozando, y todos gozando como yo. Bueno, papi. Mira, aquí en Nueva York también está usando un heladero como allá. Oye, el heladero allá también. Dile que ahí está cayendo niña, bella. Está cayendo nadie. Eh. Nadie. El novio de la piña la busco, oye. Oye, pa. Esa mujer. No le diga así, ella lo dice a la piña. Ella es periódita. Pero yo interés tú. Ella no siento loca diciéndoselo a la piña, porque antes yo siento prima. Ya no me diga. Es un mandraco. Sí, pero tienes que caer me da. Ah, oye. Y si no le traes, yo lo dice, mira. Dígame lo que tú quieras, pero por favor no diciéndolo en los videos, eso, ¿ok? Que no lo digan los videos. Es que hay dos ganchitos. Dígame, ¿qué pasaste? Una garamuña, yo te traigo. Una garamuña, traigle, que no tiene. Lo que tú quieres, lo que tú quieres. Cari, ¿me lo buscaste? Baratele tú. Baratele tú. Ay. Adiós, chume. Si tú quieres tú y flóquica. Chume, 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 chume. Chupa, porque mamila, vele. Porque mamila ella. Cari. ¿Qué tal fue? ¿Qué tal fue? Yo vivo allá, Roberto. ¿Cuándo no te vivís? En la casa, dime. Yo no sabía. Yo no sabía que tú vivías allá. Ánimo, ánimo, que me dices mamá. No, pues. Vamos, ánimo. Que levante la mano, que me dices Gadi, ánimo, ánimo. Ánimo. ¿Por qué tú estás contenta? Ah, sí que soy. Ay, si estoy brava, te sientes macho, estoy contenta. Bueno, yo quiero saber. Yo no te explico. ¿Cómo que tú no me explicas? Tú no me entiendes. Mira, a veces tú vienes con la cara, con hijos y casas. Tú lo dijiste a veces. Entonces hoy tú te vas contenta. No, no, no. Y me dijiste que recibiste alguna llamada. ¿Eh? Usted pasa. ¿Cuándo? Tú me dijiste que te llamó, ¿qué te llamó? Dime. Te llamó macho. No, macho. No, macho no, embuste. Yo no tengo llamada a ese hombre. No, tú te prendiste ahí. No, yo no tengo llamada a ese hombre. Ahí te equivocaste tú. No. No puedo hablar mentira porque voy a la iglesia. ¿Está bien? Ahí te prendiste. Má, tome el favor. Yo no voy a irse con más. Pregunta por ahí. No, pero yo, oye, la de la banca me dice que sí. Ah, pero yo no voy. Ah, para meterte, para buscar chimichas contigo. Compártan el video de los besos. Con Humberto Gutiérrez. Ánimo, ánimo. Tú estás chivirica. ¿Y qué putería que tú tienes? Un tato, yo te voy a contar. Dejá, llame yo irme. Y seré el cuarto. Yo dije, mira la bombón para ese que no viene para acá. Ah, ¿cómo que no? Yo te venía, ¿cómo? Ay, ya, 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 ya. Oye, María, María Palito. María Palito eres tú. Ay. Yo me llamo Nancy Giovanni Santiago. Nancy Grapamuch. ¿Y cuántos nombres que tú tienes? Ve, di que Lichubi. Tuvía eres tú. ¿Qué pasaste ahí? Di que... No, yo me llamo así. ¿Di qué? Entre, Roberto, te lo pasaba. Di que Villillo. Ay, Villillo eres tú. Saludos a mamá Elena, a la de Villita, a todos los que me siguen. Ay, 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 todos los días. Tenemos una pregunta. Ellos te están pagando a ti para que tú... Yo les saludo. Son mis fans, mis fans. Por eso, ¿y los demás? Los que tú no mencionas, ¿van a sentir más? Yo les dije a todos los que me siguen. Yo no me entiendo. De Puerto Rico. ¿No mencionan el nombre? De Teto Pulata. De IDH, ¿de dónde? ¿De dónde? De Teto Pulata. A IDH. Oye, Bombón. A veces hay gente que comenta en los videos. Cuando estamos los cuatro, salud. Bendiciones para Roberto y Nancy. Y dejan a Anya atrás. No, yo te... Yo te saluda a todos. Ay, a que linda. Dejan atrás también a la de Villapola. No, yo te saluda a todo el mundo. Porque todo el mundo... Somos perfectos y somos gente. Todo el mundo somos perfectos. Sí, a ti. No, no hay nadie perfecto. El único perfecto de Dios. Ah, me equivoqué. Te equivocaste ahí, Bombón. Me equivoqué. Pechuguita. No, yo no sé pechuguita. Te pasaste ahí. Te prende. Tú me estás por prender así, ¿no? Pechuguita y... No, pechuguita. Yo no como pechuguita. Y mulito de pollo. Ay, yo como molleja. Más bueno que leche. ¿La qué? Molleja. Que leche, el pollo. Más bueno que leche. Molleja de vaca. De pollo. ¿Y de vaca? ¿No te gusta la molleja? Mire. ¿Molleja con qué? Casi. ¿Qué fue? Digo que tú me mirás. Tú sabes que es el termino. Te va a bajar.